¡Pare de familia! ¿Quién es el presidente de las papas? Cuando me hablan... Buenos días, yo soy el gobernador Hablen sin cólera y sin odio, por favor No es para menos también lo que está sucediendo, señor No es para menos lo que está sucediendo Para eso he venido, para buscarle solucionar el problema Por favor, le agradezco Ahora, vamos a tratar de entrar para conversar los temas que ustedes necesitan conversar No, no es así con esa condición Vamos a pasar para poder conversar ¿Por qué? Porque no va a hablar una sola persona Van a hablar todos Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Estamos de acuerdo? Entra... Yo sé que a todos le tengo que hacer caso Pero tengo que estar en una comisión ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor Sí sé de lo que estamos hablando Entonces, yo lo único que les pido en estos momentos es que no perdamos tiempo Y no nos basemos a solamente me han dicho Las cosas son probatorias Lamentablemente es así Sí, pero hay llamado Porque mira la hora que es... No, sí hay llamado también Entonces, nosotros lo que queremos simplemente es saber por qué en qué se... Porque a mí cuando me hacen llegar es el día sábado que se llegara eso en mi casa también Sí Entonces, yo justamente al señor que me hace entrega yo lo pregunto Pero... O sea, ¿por qué no manda este documento? O sea, ¿argumentando qué? Sí Lo que pasa es que la persona que entrega esos documentos no tiene la información adecuada Exactamente En este caso, ustedes no pueden proceder de esta manera Cada vez que ustedes tengan problemas Porque esto ya pasa a ser un problema personal prácticamente Entonces, ustedes vienen y toman el colegio Cierran la puerta Hacen ese problema Entonces, ese disturbio a los niños los afecta Entonces, para eso hay una gobernación Eso es una notificación de la gobernación Exactamente ¿Correcto? Ustedes se apersonan, se apersonan con todos Para el día que van ahí Sí Entonces, por eso Entonces, ahí nos vamos a encontrar que yo les voy a explicar el motivo de la llegada Ustedes tienen que ir a averiguar así Igual cualquier denuncia, de que sea de cualquier lado Tiene que ser así, notificada Para poder llegar a un arreglo, a un entendimiento posible La señora directora anterior, no le doy la razón, no la conozco Más de lo normal, la conozco porque ha ido a presentar ese documento De las cuales, ella tiene también sus argumentos como los de usted Entonces, ella también tiene que buscar su garantía Porque siente de que ustedes la van a agredir Eso es lo que yo más o menos entiendo de este documento Entonces, le rogaría bastante que no mezclen una cosa con la otra Nuevamente apelando a que los niños no sean afectados Sí, entonces yo les pido, por favor, que cada vez que ustedes tengan algo Yo les dejo mis teléfonos, les dejo la dirección de la gobernación Si yo las puedo apoyar con mucho gusto Le ofrecí a ese señor que fue también Para apoyarlos, pero nunca me llamó Nunca me dijo, señor Motoya Vayamos un ratito a ver este problema La UGEL Yo le dije, yo te acompaño Vamos a ver con la señora directora Ella me ha visto muchas veces El licenciado también Muchas veces en UGEL Tratando de solucionar este problema A mí no me gusta este tipo de impase Donde afecten a los niños A nadie me gusta Por eso Entonces, veamos y apelemos esa oportunidad De que no haya problemas con los niños ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es su fuerza? Esto no es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!